El grupo excursionista con botas y mochila y la delegación de deportes del Ayuntamiento de Marchena organizan una expedición al Parque Natural de Sierra Nevada el próximo domingo 11 de mayo dentro del programa Conoce Tus Espacios Naturales Andaluces Paseando por Ellos. En esta ocasión la distancia a recorrer será de 9 a 12 kilómetros desde el puerto El Purche a través del cauce del río Monachil por Los Cahorros. El recorrido total es de unos 9 kilómetros aproximadamente ampliables a 12 para los que deseen remontar algunos metros desde el valle del río pero todo el recorrido transcurre en descenso desde los 1.400 de inicio hasta los 800 en los que se sitúa el pueblo de Monachil. La inscripción se abrió el pasado lunes y se cierra el viernes 9 de mayo o una vez se completen las plazas. La principal novedad es que el precio por persona pasa en esta ocasión de 10 a 12 euros y que se adelanta el horario de salida a las 7 y media de la mañana desde las proximidades del pabellón cubierto municipal. La principal novedad es que el precio por persona pasa en este punto en este punto. La principal novedad es que el precio por persona pasa en laemand barrisuna y VR Plus inicial. La principal novedad es que el beneficioen de los que denuncias de mattered car Да!